Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Las galaxias circunvecinas y todo aquel extraterrestraje que hay Pegado a este programa que se ha convertido en un problema para las galaxias Porque el programa para los extraterrestres, este programa crea hábitos Se ha descubierto que las personas que no son habitantes de este planeta Para nadie, bueno a menos que sea Trump Este programa crea hábitos y entonces se han dado casos terribles Hay veces que se ha rumoreado que yo no puedo ir al aire Se ha rumoreado que yo no puedo ir al aire Bueno, no saben lo que ha sido eso Hay, bueno, hay naves enteras que se han tirado contra un Yo iba a decir contra un asterisco Contra un, ¿cómo se llama esa cosa que hay en el aire? Asteroides Ay Dios mío, menos mal que me queda poco de contrato Yo creo que me voy a descerebrar antes de que esto termine Contra un asteroide, se han estrellado de la convulsión que les produce No estar teniendo este programa Hay otros casos menores Que hay los planetas donde existen dos sexos No como este, que existen cuatro Bueno, los tipos han decidido cambiar de sexo En represalia Porque el programa mío no está saliendo ¿De qué se ríen las brujas de Salem? Bueno, hoy están las brujas de Salem Y el señor de los anillos Hoy hay un caballero en cabina Ya van a ver ustedes qué orden Qué pulcritud Qué cosa tan Así no se vale Bueno, sinceramente El programa de hoy va a ser un programa muy particular ¿Por qué va a ser muy particular? Porque yo tengo la necesidad de comentar a ustedes que En los días venideros van a ver ustedes una cantidad de programas Del archivo nuestro ¿Por qué? Porque son programas que queremos presentar a ustedes antes de que se termine el año Con la promesa de que a mitad de mes Próximo Yo estoy de nuevo aquí haciéndoles el programa Pero Mientras tanto vamos a hacer ese recuento ¿Qué es cuando nadie hace el recuento? Es porque cuando todos se quieren ir para la casa y no volver a trabajar Y empiezan a poner recuento y recuento Y yo estoy en vivo ¿Hacá visto? Sono vivo Sono vivo Entonces ya lo saben De repente esto va a ser mágico Porque yo voy a estar con barba Sin barba Con barba otra vez Sin barba Una cosa como en las telenovelas Que te la pegan y te la despegan Perdón ¿Qué dice ella? ¿Cómo que anaranjado? ¿Qué tengo de anaranjado? Estoy anaranjado Me estoy maquillando con las mismas cremas de Trump ¿Cómo se llaman las cremas esas? ¿Aloe vera? ¿Aloe quien habla? ¿Y aloe esta? Esos son de Donald Trump Ya regresamos amigos Tómenlo con calma Yo sé que es difícil estar sin mí Pero aguántense que ya vuelva Bueno déjenme decirles que Me distraje un poco porque le estábamos repartiendo Algunos canapés y algunos regalos Al público que nos acompaña en el estudio Vamos a comentar a ustedes 20 curiosidades del idioma español Y después yo tengo un tema para ustedes Vocablos como reconocer ¿Sabían ustedes que reconocer Es un vocablo que se lee lo mismo De izquierda a derecha que viceversa? A ver mi productora Ponme aquí No tienes para ponerme aquí imagen también Gracias Hay que reconocer que reconociste bien la palabra Centrifugados Todas las letras son diferentes En la palabra Centrifugados Ninguna se repite Mira Centrifugados No hay una sola letra repetida El vocablo 5 Tiene a su vez 5 letras Coincidencia que no se registra en ningún otro número Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 7, ni el 7 5 Tiene 5 letras El término corrección Tiene 2 letras dobles La doble R o doble R y la doble C Corrección Yo decía yo sigo viendo 5 Corrección Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos Hablando de aeronáuticos chicos descubrí que ese Astronauta Tico es venezolano ¿Cómo se llama? Frankie Chan Frankie Chan es venezolano Nació en Venezuela O sea que estamos compartiendo un astronauta entre venezolanos y Ticos Ecuatorianos y aeronáuticos Después Claro, las tienen en orden diferente Esto se llama Perdón Ahí la tengo, sí Anagrama Bueno, pero eso es lo que tú tienes que hacer Tampoco es que te vamos a dar un guacaipuro por esa vaina ¿Este quiere que le den un Oscar por eso? La Conchale Que son Con las mismas letras Pero en diferente orden Lo que pasa es que tú estabas escribiendo Y yo entiendo que tú no puedes escribir Y oír al mismo tiempo Yo escribo hoy como a Tico Chicle Y díte una carta A ver Con 23 letras Ahí sí te vas a dar sabroso Se ha establecido que la palabra electroencefalografista Electroencefalografista Es el que hace los electroencefalogramas Que es el que le hicieron a ciertas personas que están ahí en la cabina Y le descubrieron su pelota de chicle Una goma de borrar Y una tuerca Electroencefalografista Chama, melaxas Era más extensa de todas las aprobadas por la Real Academia Española de la Lengua RAE Con nueve letras Menstrual Es el vocablo más largo Con solo dos sílabas Es decir No es fácil escribir una palabra tan larga con solo dos sílabas Sin embargo Ahí está esa palabra menstrual Que tiene como dos sílabas Tiene tres Ah sílabas Perdón Creí que era vocales Menstrual Hay verdad Menstrual Mil El único número que no tiene O ni E De todos los números El único que no tiene O ni E es mil ¿Qué tal? La palabra pedigüeñería Tienes que lucirte ahí Porque tienes Dieres y en la U Tilde Tiene los cuatro firuletes Que un término puede tener en nuestro idioma La virguilla de la ñ La diéresis sobre la U La tilde del acento La tilde del acento Y el punto sobre la I Pedigüeñería La palabra euforia Tiene las cinco vocales y en cambio solo dos consonantes A, E, I, O, U Euforia Pero solo tiene dos consonantes que son la F y la R La palabra oía Tiene tres sílabas en tres letras ¿Qué tal? Oía La RAE Real Academia Española Admite vulgarismos del tipo almóndiga La gente que no dice almóndiga Sino almóndiga Asín o asina Para decir así Asín Para decir así Septiembre Que es como lo decimos por aquí Septiembre Cuando se dice un vulgarismo No es porque sea una vulgaridad Sino que es lo que más utiliza el vulgo La gente en general, el pueblo O Madalena Madalena Que es la famosa Magdalena Una Madalena Deme usted una Madalena Y hay otro que no está ahí Me extraña Que es un nombre propio Que ya hasta lo escribían mal Mucho en Venezuela Muy común eso Que es que a los Gabrieles Le dicen Graviel Y Graviel Se quedó Graviel Para toda la vida Y ahí es donde lo empiezan a escribir Graviel Y tú ves los créditos De las películas americanas Y verás mucho hispano Que le ponen Graviel El origen de Ojalá Ojalá Que se dice Ojalá Ojalá Está muy bien utilizado Porque Ojalá Es Lo-shá-la Que es si Dios quisiera Lo-shá-la Si Dios quisiera Es Ojalá Y aunque muchos aún no lo saben Las letras Che y Elye Fueron eliminadas por la RAE En 1994 Es decir No es que usted no escribe llama Sino que escribe el lama No Se escribe el llama Pero en el diccionario Pasa la K-L-M No K-L-L-Y-M No No existe la L-Y No existe la Che Es la C y la H C-D-E-F-G-H La única palabra que contiene dos veces Cada una de las cinco vocales Guineoecuatorial Guineoecuatorial Tiene dos veces Cada una de las cinco vocales Que interesante ¿no? La palabra argentino Puede ser transformada en ignorante Es otro anagrama Con las letras que se escribe argentino Se podría escribir ignorante La única palabra con cinco R's Es ferrocarrilero Ferrocarrilero Tiene cinco R's Noveno Es la única palabra De tres sílabas A la que se puede quitar La del medio Sin que pierda significado Puede ser noveno Y puede ser nono Cuando dicen decimonono Es decimonoveno Decimonono No quiere decir que es el décimo abuelito Sino décimonono Décimonoveno Esa es otra cosa interesantísima La gente le ha dado ahora El catorceavo Ese abo no sé de dónde lo sacaron Es decimo catorce Decimo quince O decimo quinto Decimo sexto Decimo Hay que aprenderse los ordinales Sobre todo los que estamos en medio Vigésimo cuarto Trigésimo séptimo Dígame cuando lleva cientos Centésimo Trigésimo cuarto Las palabras más largas Sin letras repetidas Son Calumbrientos Tiene trece letras Calumbrientos Debe ser de calambre Centrifugados Y vislumbrándote Bueno Déjenme decirles Que ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok ¿Qué hago el corte entonces Antes de seguir? Ok Ya regresamos Y tampoco la palabra Argenta existe Digo Argenta Aperturar La palabra aperturar Es que estaba hablando De una cafetería Y me confundí Aperturar No existe Alguien Inventó en un banco Bueno vamos a aperturar Cuentas Eso no existe Esa palabra no está En el castellano No existe aperturar Es abrir una cuenta Ok Abrir una cuenta Dice Apertúrame la puerta Para que salga el perro ¿Qué es eso? Ay apertúrame un poquito Aquí que no tengo ¿Qué es eso? Apertura la cartera Para ver si se me quedó Ahí el celular Estamos locos Estamos locos No sabemos decir bien Las que existen Y vamos a inventar palabras Bueno A lo que iba Gracias Generalmente Cuando alguien se muere Todo el mundo Tenía cosas bonitas Que decir de él o de ella Generalmente Cuando la gente Ya no está Todo el mundo Entonces Yo siempre He tenido La precaución De decir las cosas A tiempo Ya lo hice aquí un día Pero lo quiero volver a hacer Yo quiero Desde aquí Volver a pedir Todas las bendiciones Toda la luz Toda la suerte Y toda la protección Del Dios de su fe Por todos Y cada uno De aquellos Que nos han Abierto las puertas De su casa De su país De sus empresas A los venezolanos Los venezolanos Hemos comenzado A abandonar El país Ahora ya A marcha Forzada A una velocidad Y en unas cantidades Inusitadas Ya estamos Como las pateras Que llegan De África A España Y lo que pasa Es que la situación De hambruna Desnutrición Carencia De medicinas Carencia De seguridad Personal Ha obligado A los que pueden Y sobre todo A los que no pueden Haciendo esfuerzos Inauditos A salir del país Pero en todas partes O en casi todas Hemos encontrado La mano abierta De nuestro hermano De nuestro paisano Así que Este saludo Este agradecimiento Es para todos Los que Me estén viendo En cualquier parte Del mundo Porque sabemos Que allí Alguien Está ayudando A una familia Venezolana A comer A tener techo A ubicarse Y a comenzar A hacer Una vida Por supuesto No puedo Hacer este comentario Obviando La gestión De algunos personajes Especialmente Los de aquí De Esta amada Costa Rica Aquí En la persona De la presidenta Chinchilla De Embajador Martínez Y de una serie De personalidades Hemos recibido Hemos recibido Los venezolanos Un gran apoyo Tanto Como el que Entre otros Willy Cochés Le ha brindado A los venezolanos En Panamá Y así No podría Primero porque No los conozco Y segundo porque Son tantos Que no me daría tiempo A hablar De tantos Y tantos Personajes Personeros Oficiales De los gobiernos De esos países Tantos Y tantos Empresarios Que han hecho Grandes esfuerzos Por ejemplo Han llegado A poner En sus empresas Gente Que no necesitaban Solamente Solamente Con la Finalidad De darles Empleo Yo creo Que algún día La situación Venezolana Se va a componer Y Lo que si les puedo Decir también Con el mismo Con la misma Sinceridad Es que No esperen De Venezuela Una actitud Distinta A la que Siempre tuvimos No hay Personas De ninguna Parte del mundo De Italia De Portugal De España De Colombia De Argentina De Chile Que usted Le diga De República Dominicana Que no Le pida Bendiciones A Dios Para los Venezolanos Y para Venezuela Que siempre Fue una casa abierta Para todo aquel Que necesitaba Cobijo Refugio Futuro Para él Y para los suyos Bueno Así va a seguir siendo Siempre Cuando volvamos A tener país Pero mientras tanto Estamos en el suyo Gracias De verdad Muchísimas bendiciones Y muchísimas gracias Porque Ustedes Le han salvado La vida Al pueblo Venezolano Y ese pueblo Venezolano Que volverá Algún día A regir Los destinos De Esa nuestra patria No podrá olvidar No podrá olvidar Jamás Lo que ustedes Hicieron No podrá Jamás Hacer otra cosa Que extender la mano Para abrazarlo Y recibirlo Porque No deseamos Que jamás Ni nunca Un pueblo Vuelva a pasar Lo que está pasando Venezuela Todo lo contrario Que hagamos Causa común Para que entre Los que conocemos El monstruo Aquellos que lo Padecemos Y aquellos que todavía No lo han padecido No vuelvan A oír Los cantos De sirena Que vienen De la isla De Cuba De la casa De los castros Rus Y del comunismo Ruso Que no es Otra cosa Que Un cáncer Político Que se come Los pueblos No le va a pasar Jamás A un pueblo Que Venezuela Pueda ayudar A un pueblo Que Venezuela Pueda orientar A un pueblo Que Venezuela Pueda alertar Y es lo que haremos Siempre Desde aquí Y desde donde estemos Muchísimas gracias Por habernos permitido Acompañarlos Que el Dios de su fe Me los cuide Y acompañe mucho Y aquí vamos a estar Nuevamente en la señal De CB24 Gracias CB24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Más económicos Más económicos Más económicos